La reina del flujo ha conquistado el público colombiano batiendo varios récords de audiencia por medio del canal Caracol y gracias a un éxito que han tenido a nivel nacional pues Telemundo Internacional ha anunciado su lanzamiento en más de 20 países esto va a ser un boom internacional por ello nos encontramos aquí para brindarles toda la información de lo que va a ocurrir con Telemundo así que acompáñenme a vivir una nueva travesía desde este 13 de marzo a las 9 de la noche para la reina del flujo estamos hablando de unos 19 millones de hogares que van a tener la oportunidad de ver esta gran serie ¿Por qué la escogimos? La escogimos porque tiene elementos importantes y diferenciadores que conmueven a la audiencia es una historia de amor, es una historia de justicia, es una historia de esperanza, es una historia de sueños y todo eso hace que unido a la gran música, la música urbana, la música del reggaetón Esta es la historia de Jamie Montoya una mujer que viene de abajo es un honor estar aquí ante ustedes haciendo este gran lanzamiento yo quiero hacerle de verdad un agradecimiento profundo y verdadero a Claudia que sé que fue la que creó y creyó en este proyecto de que Telemundo mostrara casi al mundo por ahora empezamos solo con 20 países de Latinoamérica solo 20, pero creo que vienen muchos más gracias por creer en la serie, muchos de ustedes la vieron ya? si bien, bueno la pueden ver otra vez hay un plus ahí así que bueno, gracias de verdad a todos ustedes por estar acá por creer en esta historia por creer en esta historia y yo les quiero dar paso a que conozcan o a que vean algo de lo que ya han visto y muchos de los que todavía no han visto es un video maravilloso a Jamie la vida le dictaba canciones llenas de amor ahora 17 años después ella reescribirá su vida la reina del flow miércoles 13 de marzo por Telemundo Internacional mucho gusto me presento yo soy Jamie pura flow los que me conocen saben que mi sueño es dar un show yo soy una artista por vocación y también una estudiante pero por obligación no creo en los hombres no creo en amores yo creo en mi cuaderno donde escribo mis canciones Gia bueno debo confesar que tengo no hubo en la garganta soy algo nerviosa pero muy feliz de mostrarles esto que fue tan hecho con amor con disciplina perseverancia y un montón de sentimientos bonitos ella es la reina es la original su alma la robaron como el Fénix a volar que timbre todo el mundo su flora es la candela ya viene por su trono aquí llegó la reina Fénix está aquí con la reina bueno aquí en esos antiguos reyos y costosos hoy gracias por acompañarnos a mi siempre me ha gustado el reggaetón yo nunca lo he negado me gusta el perreo a mi me gusta el perreo reyes ya lo sé a ustedes pero que delicia poder estar tomando esta historia y poder estar de vuelta al aire con la historia de verdad que nos hace sentir orgullosos a todos así que gracias por estar esta noche y por compartir con nosotros el flow lo único que nosotros necesitamos es una persona que no dé letras nada más Jamie usted es la mejor si sea obligada va a estar con nosotros a ver yo veo de que es que tienes carita yo me veo de que es de músico si o que pa usted es tan avispada que usted va a lograr en la vida lo que quiera hacer mi amor hola un saludo un saludo especial para Maritza Arisa un beso lleno de mucho cariño un abrazo los mejores deseos no se va a lograr no se va a lograr si está así es la porque me dio tu me predador tú me robaste toda la ilusión tu mente solo sabe de presión eres la serpiente que me envenenó pero con dulces palabras que amor las mismas que usaste en la generación De un hombre amoroso, calante y honesto Que solo en tu mente te oxida Es su hijo Que solo en tu mente te oxida Es su hijo Acabé con tu vida, baby Fui todo un idiota No te supe valorar Los Montoya no pagaron la mensualidad Y yo nunca pensé que me fueran a matar a mis papás De mandarla con coca sin que ella se dé cuenta A que paguen por la familia, a que me quitaran Voy a hacer que acabe con su fama Con su fama Yo voy a que Charly pague Yo a vos te conozco ¿De dónde será? Te lo digo, miserable Voy a verte sufrir Una noche con mucho vlog Gracias por acompañarme Nos vemos en una próxima ocasión ¡Mua!